¿Qué pasa, chicos? Esta es Jill de 305 Broadcast que llega a ustedes en vivo desde nuestro estudio aquí en Alec, Nueva Jersey, y nuestros amigos de RGB Link nos han enviado un estudio de televisión en una caja. Vamos a comprobarlo. Kit proporciona todo lo necesario para la captura, mezcla y transmisión de vídeo profesional. Este kit incluye dos cámaras PTZ HDMI, SDI, IP, 1080p, cada una equipada con zoom óptimo de 20 ec, ideales para salas de conferencias, aulas o producciones de transmisión. Estas cámaras brindan captura de vídeo de hasta 1080p60 con zoom óptimo de 20x, luces Tali, salidas HDMI, 3G, SDI y USB. Estas cámaras ofrecen máxima versatilidad y precisión. En el núcleo de este kit se encuentra el mini mezclador de vídeo de transmisión Max. Compacto pero potente, admite cuatro salidas HDMI, entradas, resolución de hasta 4K60, entradas de micrófono duales y opciones de audio profesional, lo que garantiza que el audio y el vídeo de sus clientes estén perfectamente sincronizados. Con una pantalla de 5,5 pulgadas con una pantalla táctil a color y un joystick intuitivo, el Mini Max proporciona un control fácil para hasta cuatro cámaras PTZ. Las funciones avanzadas del Mini Max, que incluyen clave cromática, presentación multicapa y control de audio preciso, mejoran la calidad de producción para cualquier aplicación de alquiler. Proporciona una integración perfecta en salas de conferencias para reuniones remotas con software como Skype, Microsoft, Teams o Zoom. Para eventos en vivo, el Mini Max ofrece capacidades de transmisión y grabación en tiempo real, lo que lo convierte en la opción perfecta para conciertos, deportes y otras producciones en vivo. Este kit también incluye un estuche de vuelo ABS para un transporte seguro y dos cables Ethernet K6, lo que hace que la instalación y la movilidad sean sencillas y convenientes para el uso de alquiler. Amplíe su inventario de alquiler con las dos cámaras PTZ de 20 de octubre con Mini Kit Mezclador de Video Max Streaming de RGB Link. Ofrezca a sus clientes equipos de calidad profesional, todo en un solo paquete conveniente. Gracias por vernos chicos. No olvides visitar 305brock para obtener más información y mejorar su oferta de alquiler hoy mismo. Nos vemos en el próximo.